Vale, que os iba a decir, antes de entrar al tema del editor del Dragon's Dogma y tal, voy a cerrar aquí esto de momento, lo del diablo, antes de entrar al editor del Dragon's Dogma, lo que os quería enseñar ahora es este vídeo, voy a parar la música, porque los que hemos estado jugando últimamente o que nos gustan los MMOs, los que hemos jugado últimamente a MMOs estos años y tal, y los que nos gustan los MMOs, esto pinta feo, yo espero, vamos, quiero confiar que esto mismo no se puede extrapolar a otros MMOs, pero tengo mis dudas enormes, de hecho yo cuando yo jugaba a Lost Ark, yo ya lo comenté con mis colegas y tal, comenté cosas, os lo digo de verdad y no es broma, comenté cosas que salen en este vídeo y que son punto por punto lo que yo comentaba con ellos, ¿vale? Cuando lleguemos a esa zona del vídeo os digo lo que es, pero da miedo, porque yo lo comentaba con ellos, seguro que hacen esto y tal, y que se ocurre esta mierda en el juego, te meten esta regla para picarte a que metas pasta, cuidado, ¿eh? Cuidado porque es que me acerqué a eso, pero que da miedo lo que llegué a acercarme a eso, fijaros, ¿eh? Pongo el vídeo. Me decís, me decís si se escucha bien, ¿vale? Me decís si se escucha bien, ¿vale? Sin verlo supongo que se referirá a lo acontecido hace un tiempo a Mapple Story, totalmente correcto a Mr. Zote. Atentos. Básicamente lo que acaban de decir, lo que acaban de decir es que les les hicieron una auditoría y que se dieron cuenta que en el código había cosas ilegales que manipulaban el tanto por ciento que se mostraba en el juego, el tanto por ciento de conseguir cosas, ¿vale? De compro una caja, tengo un 10% de que me toque este objeto. Falso. Manipulado. Totalmente manipulado. ¿Vale? In that game, they sell these things called cubes. These are essentially loot boxes that grant power upgrades. You buy a cube, roll the dice, and are given a random reward depending on which cubes you purchased. This can include passive stat boost and gear upgrades. The odds of getting any particular outcome from a cube were published by Nexon a few years ago, as has become industry standard for pretty much any game that sells loot boxes. Nowadays, companies will just tell you like what the percent chance you have of getting whatever it is you're looking for when you purchase some sort of a loot box. The problem in this circumstance, though, was that the actual odds were not only not as published, they were also regularly being manipulated and the rarest, most highly coveted outcomes, the thing that pretty much everyone buying cubes was hoping to get, that was literally impossible to acquire. Your odds were actually zero. So the investigation revealed that after Nexon began selling cubes, they progressively lowered the probability of getting an item upgrade and they blocked users from ever obtaining the most ideal stat boost combination, that most powerful role that players were wanting was never achievable. On top of doing this rate manipulation... is that it is super hard. Because it is true, it is true, it is true, it is true that you can imagine it. And in fact, when I was telling you that when I was playing muy a fuego in the Lost Ark, and ojo, no digo que Lost Ark lo estoy haciendo, but of course, I was playing with several colleagues, we played five or six colleagues, I entered my mother to play a lot of stars when I came to play. And I played with them and I played with them and there occurred things strange. Obviamente, this has shown or seen that it is for the company Nexon, for the map of the story. But let's see, what do you explain? If it does one, what do you take out of that other? No se sabe. And seeing that, at the end, this is money. This is, like all the game, this is money. What do you look for is to earn money. This I don't know what I'm talking about to anyone. But when now, more adelante, salen una de las cosas que esta empresa ha tocado, ¿no? En código. Pues cuando salga eso, yo os diré las conversaciones que yo tenía con mis amigos, porque veíamos cosas un tanto extrañas, ¿vale? Un tanto extrañas. Y teníamos conversaciones, yo tenía conversaciones con ellos, en este caso de Lost Ark. Y ya me decís vosotros si os cuadra o no os cuadra. They, on several occasions, made false public statements that no such changes were occurring, while those changes were, in fact, actively occurring. The investigation also revealed, while all of this was taking place, that Nexon had many back and forth conversations via internal emails about whether or not the company should disclose this information, but ultimately they decided against it, because, of course, they did. In the end, from the time MapleStory Cubes were first made available for purchase in 2010, to when this investigation took place in 2021, Nexon had made... 11 años, 11 años, estuvo esto así, ¿no? 2010, hasta el momento en que se llevó a cabo esta investigación, en 2021. Nexon había ganado, atentos a esto, porque esto es lo más importante de todo. Roughly 420 millones de dólares, ¿vale? ¿Por qué digo que esto es lo más importante? Porque ahora os vais a dar cuenta, porque claro, esto salió a la luz, se demostró, hubo juicio, tal. Bueno, tuvieron que... les metieron una multa, ¿no? Y diréis, bueno, ¿de cuánto es la multa? ...dollars from cube sales alone, and as punishment from what was discovered, the Korean FTC fined a Nexon $9 million, a measly 2% tax on their earnings... ¿Qué os parece? De 420 millones de dólares ganados, con código ilegal, les meten una multa de 9 millones y un mísero impuesto del 2% sobre las ganancias. Pero entonces, ¿qué empresa no se va a arriesgar a hacer esto? ¿Qué empresa no se va a arriesgar a hacer esto? O sea, es que esto no puede ser. Es como el que roba 100 millones, le pillan y le dicen, bueno, has robado, es mal, no se debe robar, caca, paga 10 millones, ¿no? De los 100 que has robado, paga 10. Y los otros 90, pues, bueno, mal hecho, pero bueno, ahí los tienes. De hecho, mira, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí con una ironía bastante, bastante buena, porque, claro, dice, fíjense. A measly 2% tax on their earnings, surely this is going to stop them from ever doing it again. Les impedirá volver a hacerlo nunca más, claro, esto no lo van a volver a hacer, joder, con este pedazo de, con este, con esta pedazo de sanción, no se les va a ocurrir volver a hacerlo, ¿verdad? ¿Verdad? That story alone is crazy, but buried in there was something that I find even more concerning for the entire loot genre, for the entire MMO genre. When making all this information public, the Korean FTC released many documents and details found during its discovery process, part of which was the reveal of a patent the Nexon holds in Korea pertaining to variable rewards based on player activity, or in other words, the idea of changing the rate of item drops or the rewards gained from loot boxes based on the individual player. Now, I've always been aware that this sort of thing could exist and may be happening in the games that I play, but And seeing actual confirmation in writing of a company officially registering their ability and intention to do so, man, as a fan of MMOs, as a fan of loot games, as a fan of ARPGs, I absolutely do not love the idea that this could be happening in the games that I'm playing today, because Nexon, they might hold the patent for this in Korea, but they don't across the entire world. ¿Creéis que esto está ocurriendo en otros juegos? That's where the concern comes in. Now, what exactly am I talking about? Well, let's take a look. The patent for dynamic rates includes the following. If a lot of users... Atentos, ¿vale? Atentos, ¿vale? Y aquí es donde entra el tema de lo que yo comentaba con mis colegas, ¿vale? Y lo único que yo lo jugaba a este juego... Yo jugaba el... Hablo del Lost Ark porque es el último MMO al que yo le he metido muy duro, ¿vale? Yo creo que casi todos los que estén por aquí habéis jugado en algún momento al Lost Ark, yo creo, ¿vale? Y ya digo que hablo del Lost Ark porque es el que yo he jugado recientemente, ¿de acuerdo? Sabéis todos cómo funciona el tema de subir el PJ del Lost Ark. Es una puta tragaperras. Le duela a quien le duelas, es una puta tragaperras, ¿vale? O sea, todo el juego está muy chulo. Las rates son las mejores que hay en un MMO, pero todo desemboca... Es un embudo gigante que todo desemboca en un botón. El botón de intentar subir la pieza de equipo, ¿vale? Todo, todo, todo el juego está hecho para que desemboque ahí, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Yo jugando con mis colegas, al inicio del todo hablo, ¿eh? Les dije, joder, me cago en la puta. Había lo típico, gente que subía, colegas míos que subían muy rápido, pero súper exagerado. Estuvimos muchos meses jugando juntos, ¿eh? Esto no fue cuestión de una semana. Hablo de un periodo de varios meses, ¿eh? El juego salió en febrero del 2021. No, febrero del 2022, creo que fue, ¿no? Sí, febrero del 2022. Y lo estuvimos jugando juntos, hasta que luego ya la gente lo fue tropeando. Lo estuvimos jugando juntos prácticamente hasta septiembre, septiembre-octubre, ¿vale? Alguno ya se descolgó en agosto. Hasta septiembre-octubre estuvimos jugando básicamente, prácticamente todos, ¿vale? Nos dio tiempo a hacer muchas raids, a hacer mucho contenido de farmeo, a hacer muchos tries de subida de ítems. Y yo ya empezaba a ver cosas un poco extrañas. Y os voy a decir más. Cuando yo empecé a hacer una serie de suposiciones, ¿vale? Empecé a decir, joder, es que el juego parece, me da la sensación de que, de alguna manera, el puto juego sabe... Bueno, es que el juego, es que lo saben. Quiero decir, son datos que hay en el puto juego. Saben con quién yo juego. Saben si monto grupo con A, con B o con C. Si tengo a X en la lista de amigos. Si A se está distanciando de mí en item level. Si yo hago por intentar seguirle. Si no hago por intentar seguirle mi patrón de comportamiento. Todo eso son datos. Todo eso es... No me salgo la palabra. Pero todo eso lo tienen ellos como owners del juego. Entonces, muchas de las cosas que yo les decía es... Hostia, es que me da la sensación de que parece que te van picando. Big data, big data. Mouset, te he leído, pero no es exactamente eso. El big data, ¿vale? Todo eso es big data. Patrón de comportamiento en función de lo que ocurre dentro del juego. ¿Vale? En este caso, dentro del juego. Pero esto suele estar probable a cualquier otro ámbito. Y claro, yo decía, joder, es que me da la sensación de que... Saben que yo juego con A. Si yo estoy intentando ir a la par de item level de A, si A le favorecen las estadísticas, le favorecen los chances de su vida, y de alguna manera ellos son capaces de interpretar que yo soy una persona con un perfil propicio a meter pasta dentro del juego, van a intentar picarme con eso. Van a intentar que A vaya más rápido, que él me diga, joder, mira, tío, estoy dándole aquí al puto botón y esto sube que da gusto. Y yo, mientras, comiéndome un piti, otro piti, ¿vale? Para que no sepáis lo que son los pitis, en el Lost Town en particular era que te falla todo el rato, o sea, la subida te falla todo el rato y llega un momento en que ya te sube a base de fuerza, ¿vale? Pero ya a base de haber hecho 20 tries en el objeto, ¿de acuerdo? Pues lo comentaba con ellos, tío, es que parece que tal, parece que si uno mete pasta, parece que le mejoran los rates de chance de su vida, os lo juro, pero conversaciones largas con ellos, de no, hombre, como algunos me decían, no, eso es imposible que ocurra. Tío, de verdad, o sea, no es normal lo que está ocurriendo, o sea, hay alguien que sube aquí normalmente muy rápido, luego el resto le vamos a rebufo, y todo esto comentándolo así y yo diciendo, imaginaos que ocurre esto y a alguien le puedes llegar a picar para que meta pasta, para que meta pasta en el juego, yo esto lo comentaba con ellos, para que metas pasta en el juego y intentar equipararte, ¿no? Con tus amigos, tú quieres jugar con tus amigos, si un amigo tiene mucha más suerte subiendo un objeto, tú vas a intentar de alguna manera equipararte a él, aquí pueden ocurrir otras cosas, o directamente dices, mira, dropeo el juego porque no, o sea, siendo free to play no te lo alcanzo, o bueno, a ver, si meto 20 euros, joder, igual te recorto algo. Entonces, yo comentándolo esto con amigos míos, con los que jugábamos al All Star juntos, uno de ellos me reconoció, me dijo, coño, Morty, pues te voy a decir, yo es que he metido pasta, tío, he metido pasta, he metido 50 pavos para intentar seguiros el ritmo porque estabais subiendo muy fácil, a mí me está costando un montón, y he metido 50 pavos, y ¿sabes lo peor? Que me ha seguido fallando, y esa persona dropeó el juego. En ese momento dijo, he metido 50 pavos, me ha seguido fallando el intentar subir los ítems, ha sido meter dinero a las targas perras, y se dio cuenta rápido de eso, y dropeó el juego, lo dejó instantáneo, a la semana lo dejó. Pero lo mismo que estábamos diciendo, así un poco en Petit Comité, hablando entre nosotros, esta persona ya lo hizo, lo había hecho, y ahora sale esto de Mappel Story. Pues tíos, ¿qué queréis que os diga? Me cago en la madre que me parió. No quiero ser mal pensado, pero es dinero, y las empresas quieren sacar tajada. Y luego si encima ves las multas que les ponen, pues ¿qué queréis que os diga? No sé, no sé si soy yo el mal pensado, pero vamos. Vale, vamos a seguir viendo el vídeo. Bueno, antes de seguir, esto, este segundo punto, o estos dos puntos, ¿vale? Si el usuario tiene mucha actividad, bajar los ratios, y si el usuario tiene poca actividad, subir los ratios, que alguien, que alguien me diga ahora mismo que haya jugado los MMOs, y no vaya del Lost Tark solamente, del Lost Tark. Hablo del WoW también, hablo de otros muchos MMOs. Que alguien me diga si no ha tenido esa puta sensación. Esa sensación de decir, joño, me cago en la madre que me parió. Llevaba meses sin entrar. Después de intentar farmear X montura o X no sé qué. En el WoW, por ejemplo, intentar farmear esto. Joder, vuelvo. Coño, y me cae la puta montura, pero ¿qué cojones? ¿Cómo puede ser? O sea, es suerte. Claro, puedes pensar, bueno, pues ha sido suerte. Hostia, pero después de ver esto, tíos, y que se ha hecho como viral y que se ha salido esta información, dices, coño, esto igual no es suerte entonces, ¿eh? Es que igual ha salido la noticia con los del Nexon y los del Mabel Story, pero es que igual esto está difundido en más MMOs. Yo me imagino ahora en las oficinas de Blizzard, en las oficinas de Smilegate, esto lo digo un poco de joda, ¿no? Coño, pero me lo imagino ahí, tíos, vamos a cambiar el código echando hostias, a borrar todo el código histórico que hay y cambiarlo ya. O sea, mañana no tiene que haber rastro de lo que estamos haciendo, porque es acojonante. Yo me estoy tratando contigo y estoy flipando. ¿Qué tal, Dinkar? Pues ya os digo, yo esto es que os lo juro, por Dios, y no tengo las conversaciones porque eran privadas y tal, pero os lo juro por Dios, con mis colegas, esto mismo, hablándolo con ellos, pero también esto, tíos, el punto 5, cambiar los ratios basado en el número de amigos que tienes en la lista de amigos, o incluso cambiar el ratio basado en las estadísticas de los amigos. Es justo, os lo juro por Dios. En plan, este tío está, joder, es que tal, mi amigo Ast, que está subiendo muy rápido, tío, es que, joder, y a mí esto no me para de fallarme. Y llega, guau, mira, otra vez al primero, un try, he subido otra vez. Tía, que es raro, ¿no? Y el resto fallando. Y luego de repente, o sea, unas cosas, unas disgepancias en los tantos porcientos muy raros. Porque ya digo, si esto hubiese sido por causa de una semana, con pocos intentos, pues todavía puedes decir, bueno, pues se sale un poco de la media, son pocos intentos. No, 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 no. Cuando ya llevas una serie de intentos grande, larga, una muestra larga, ¿vale? Más de mil intentos en total, ahí ya no hay cosas. O sea, el ratio se tiene que cumplir para todos. Esto no es magia. Y no se cumplía. Pero claro, tampoco tienes manera de demostrarlo. Simplemente, bueno, pues, suposiciones tal, sí, puede ser, no. Pues ahora, pum, ahora va y sale esta mierda. So some of these aren't really that bad, and in fact, I would say there's parts of this that are totally normal and expected from MMOs, but a lot of them are pretty nefarious, especially the ones that pertain to items being purchased from the cash shop. Let's consider the implications here, starting with the most benign. So number three, that says change rates based on player location. This one's actually totally normal, like having the rates of item drops change based on your location in-game. That happens in most MMOs, as far as I'm concerned. Here we would be talking about things like loot tables that are tied to certain areas. So for example, in the Elder Scrolls Online, there are item sets that will only drop when you are in a particular zone. These are referred to as overland sets. So when you're out farming in Riven Spire, you've got like a 1% chance or something of getting a piece of the necropotent set from any of the mobs that you kill, but as soon as you leave them, we're watching a video of Forged Gaming that's called Bad News for the Future of MMOs. There has been a news, well, this video is from a day, it's from a day, it's from a day. There has been a news, from the company Nexon, it's Nexon, right? How do you call it? The company, of Denche, muchísimas gracias, tío, por ese prime, hombre. Muchas gracias, tío. Bienvenido, muchas gracias por el prime. Muchas gracias, por haberle contenido. Muy agradecido, tío. Decía que ha salido una noticia de esta empresa, de uno de sus juegos, de Mapple Story, que se ha visto, se ha comprobado que, bueno, que es que ha salido a juicio, les han ya, se ha hecho el juicio, les han metido una multa, una multa de puta risa para lo que ellos han ganado con el juego y tal, y ha salido que trampeaban las estadísticas, que trampeaban las estadísticas de los juegos, ¿vale? Pero de los juegos, de las cosas que tú comprabas con dinero real. Lootboxes, que esto está en todos los putos lados, está en el counter, está en el Lost Ark, está en todos los lados, ya está impregnado, implementado, el hecho de comprar mejoras en el juego a base de meter pasta. En prácticamente todos los juegos. Prácticamente todos. Y creo que fue a raíz de una ley china, me parece, eso creo que lo ponen en los comentarios, me ha parecido leerlo, que tuvieron que transparentar, los juegos de este estilo, tuvieron que transparentar la probabilidad de que te tocasen ciertas cosas, ¿vale? Es decir, no puede ser que tú ponga compra esta caja y tienes una probabilidad de que te toque tal objeto, un arma legendaria. No, 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 dime qué probabilidad, el tanto por ciento exacto, ¿vale? Pues eso creo que a raíz de una ley china tuvieron que hacerlo, ¿vale? Y ya se extendió a todo el mundo. Pero resulta que se está viendo ahora con esto que está saliendo de Nexon que es mentira que empresas como Nexon lo han trampeado para alguno de sus juegos. Es mentira, lo tocan por debajo, lo trampean para sacar más dinero. O sea, imaginaos una tagraperras que fuese capaz, tuviese tantos datos de los usuarios que fuese capaz de determinar patrones de comportamiento en plan, pues este usuario si se conecta tanto en la semana, no sé qué, y ocurre tal cosa de que su amigo sube tanto de nivel y ese queda atrás o no sé cuál, ¡pum! Lo meto todo en mi, en mi, ¿cómo se dice? Mi calculadora de porcentajes, ¿vale? En mi simulador matemático y me calcula que hay un 70% de probabilidad de que esta persona meta pasta en el juego. Pues voy a intentar hacer todo lo propicio para que esas situaciones ocurran. Yo quiero ganar dinero, es lo que hay. Ahora, a base de hacer cosas ilegales, también hay que decirlo. ...2-0, you will never get it outside of the zone. Or you've got the items that will only drop in particular dungeons or raids, and we're not just talking boss loot, but dungeon-wide loot tables. So, for example, in World of Warcraft, you're only going to get set pieces of the Scarlet Mail set while farming mobs in the Scarlet Monastery. So this one makes sense, not at all surprising, it's pretty much what I expect, it's what a lot of MMOs do. But that, of course, is just one interpretation of that line, because the other one could be not that it refers to adjust rates based on player location and game. Lo que dices tú, más 100, ahí está el punto. Es algo que se olía, pero que no se podía demostrar. Bueno, ahora se ha demostrado para esta empresa en particular. ¿Vale? Cuando veas las barbas de tu vecino remojar, ¿no? ¿Cómo era? Cuando veas las barbas de tu vecino recortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Pues, cuidado, cuidado. Game, but that it adjust rates based on player location in the real world. So depending on where you are in the world, what region you are, where your IP address pings you at, they will then make adjustments to the rates. And of course, this would likely be referring to things like, depending on the country that you're located and the particular variation of the game that they want you to have, they will adjust the drop rates, the rates that you acquire currency, the rates that you acquire resources, how that may or may not be tied into changes into the progression depending on the part of the world that you're in, or maybe changes to the cash shop, so they might want to incentivize you to make purchases by reducing your rates in certain regions and not in other regions, that is the other more malicious variation and interpretation of this line of adjusting rate. Esto también puede ocurrir. Lo que él dice es que, claro, los devs de los juegos pueden hacer ajustes para que, mira, cuando estés en esta zona aquí no hay probabilidades de que te toque este objeto. O al revés, cuando estés en esta zona es la única zona donde hay probabilidad de que te toque cierto objeto. Eso está dentro de lo legal. No es que sea de lo legal. De hecho, es parte de la mecánica de estos juegos que vas a farmear objetos a ciertos sitios. ¿Vale? A ciertos sitios. Pero si tú extrapolas eso a regiones en la vida real en plan, vale, si hay alguien que está jugando pues yo qué sé, pues aquí en España mismamente, ¿vale? Si tú lo comparas con alguien que juega en Norteamérica que es alguien que seguramente vaya a tener más más poder adquisitivo, ¿vale? De normal, pues igual te interesa intentar picar más a la persona que está jugando en Norteamérica para que meta pasta. ¿Por qué? Porque tiene más, le va a costar menos meter pasta si es alguien que tiene más pasta de base. Pues eso también es algo que, de hecho, aquí lo estaban haciendo. ¿Sabéis? Es que es muy duro. It's based on player location. But then we move on to checking numbers one and two. Number one says if a lot of user activity decrease rates and the ability to increase rates for users with low activity. Now, these are pretty self-explanatory, but again, think of the implications. So if you play a game a lot, your odds of getting higher rarity items could then be decreased by the developer or if you take a break when you return, your rates might get bumped up, meaning you're more likely to get better loot. And I get why a developer would want to use a system like this. So if you've got someone, for example, who stops playing your game for some extended period of time, when they return, you want to give them incentive to stick around. So yeah, why not shower them with legendaries, drop a best-in-slot stat roll on some items that they get, make them feel really good so they want to keep on playing. And hey, in that circumstance, if you're that player, that sounds pretty great, right? But boy, I don't know. Piti, ahora resulta que estás haciendo prácticamente, no todo pero muchos one taps, que estás subiendo bastante rápido, pero claro todo eso, todo ese caramelo rápido, ¿vale? todo ese caramelo rápido ¿a dónde desemboca? desemboca en el punto 2, desemboca en que a ti dices, hostia, me he vuelto a enganchar al juego, ¿no? me he vuelto a enganchar porque, joder parece que ahora tocan cosas, es más fácil ¿no? es, me están, no sé me están dando la dopamina que yo quería jugando a este juego, me están dando recompensas ¿qué ocurre? que te conviertes en un jugador de largo periodo y al convertirte en un jugador de largo periodo entras en el punto 2 y te reducen el chance de que te caigan cosas y entonces ya ya ahí no te alegras tanto, ¿no? ¿no? bueno, es verdad, yo eso no lo había pensado, pero tenéis toda la razón, es que esto realmente es estar probable a cualquier tipo de juego, ¿vale? lo estamos hablando en el tema de los MMOs y los RPGs yo creo que más incluso en el tema de los MMOs en cualquier juego en el que directamente por meter pasta tú tengas una recompensa inmediata en el juego de objetos o de nivel tú en el Lost Ark yo puedo subir a base de meter pasta las ballenas que se llaman, ¿vale? no es, desconozco si en el WoW es tan directo, yo creo que en el WoW es cosmético, ¿no? más que otra cosa suelen ser cosméticos, ¿no? pero juegan con el hecho de de que te de que pases más tiempo jugando, ¿vale? de que te piquen con el hecho de permanecer en el juego porque a lo mejor así eventualmente compras algunas skins alguna skin, algo así me imagino en el Lost Ark, por ejemplo, no en el Lost Ark, no en el Lost Ark, el dinero que tú metas en el juego te va a ayudar a llegar más arriba en el item level que es lo que todo el mundo quiere porque todo, ya lo repito, por si no ha quedado claro todo desemboca en un puto botón que es el botón de subir el honing de hacer el honing, ¿vale? de subir la pieza de nivel y me imagino que ocurre algo parecido en el Black Desert que yo creo que lo ha comentado por aquí Jota en YouTube, ¿no? buenas Morty, como es jugador de Black Desert me creo toda esta movida cuando estaba en un tiempo sin jugar y volvía empezaba a leer a mi favor estos juegos coreanos son los más proclives a hacer este tipo de cosas porque directamente en el juego bueno, escuchad el Throne and Liberty que va a salir dentro de no mucho aquí en Europa cuidado, cuidado porque yo no lo he jugado al Throne and Liberty, ¿vale? porque no me he puesto la VPN ni nada para jugar en Corea ¡Chop! ¡Grande! 8 meses ya enorme, tío enorme muchísimas gracias por el Prime, tío y por esos 8 mesazos muchas gracias, tío por ayudar a que la comunidad crezca y por apoyar el contenido, tío muchas gracias, Chop os decía que el tema del Throne and Liberty que no ha salido todavía aquí en Europa no ha salido aquí en Europa pero que mucho cuidado porque a ver, yo lo quiero probar, ¿vale? lo quiero probar lo quiero ver por mí mismo y tal porque yo no lo he jugado no me he puesto la VPN para jugar en Corea pero sí que he oído de otros streamers de otros creadores de contenido que tiene pinta de ser un pay to win que se te cae la cabeza a pellizcos también os digo si va por delante si va por delante que es un pay to win pues ahí ya poca sorpresa te puedes llevar en que estén haciendo cosas muy feas pero si intentan enmascararlo pues es más fuerte ¿vale? pero lo que os decía que esto es extra probable a cualquier otro tipo de juego el tema de las de las win queue o lose queue del LOL que yo me meta ¿quién lo comentó antes? ¿quién lo comentó? Mr. Zote dice es un tema no, ¿quién lo ha comentado antes? Es más, sin llevas un tiempo sin jugar al LOL estoy seguro que si vuelves te empiezan a parejar con paquetes para que te sientas muy pro y vuelvas a jugar o sea, al final esto se puede extrapolar a cualquier tipo de cosa dentro de los videojuegos ¿vale? no tiene por qué ser solamente el hecho de que metas pasta porque el hecho de que tú estés jugando al juego de que te permanezcas dentro del juego eventualmente habrá mucha gente que por estar dentro del juego y decir hostia, estoy jugando me lo estoy pasando bien me apetece comprarme una skin ¿vale? pero no no por subir de item level o ser no, no simplemente porque me compro una skin porque me lo estoy pasando bien en el juego escuchad los que hemos estado jugando a diablo os acordáis ¿os acordáis que yo os decía tíos, es muy raro es muy raro los drops que hay en este puto juego ahora mismo los Uber únicos había gente que le salían con 50 tries o 20 tries y luego pero de manera como muy sistemática ¿no? o sea y había gente que hacía 1000 tries y no le caía nada y es como a ver, a ver si hubiese un tanto por ciento de caída a los X tries ya te tenía que haber caído algo ¿vale? porque si hay un tanto por ciento real cuando haces muchos intentos de algo te ajustas a ese tanto por ciento es decir todo el mundo se rige por ese tanto por ciento ¿vale? si haces dos tries no, obviamente pero si haces 1000 estamos locos ¿o qué? ¿cómo puede ser que en 1000 tries a alguien le hayan salido 20 Uber únicos y a una persona uno? no, no eso cabrón eso no es normal eso no es normal o sea ahí no hay ya ratios que valgan ahí ya no son comunes los ratios y me juego lo que queráis pero y aquí puedes pensar bueno pero es que Diablo no tiene nada de no tiene ¿cómo se dice? no metes pasta por ser mejor en el juego metes pasta por cosméticos bueno es que te pueden picar también con eso no sé hay diferentes formas hay diferentes patrones de comportamiento hay quien a quien cuando le das todo lo que busca deja de jugar ah me ha querido este Uber único ya está yo no juego más y hay quien no quien es al contrario quien cuanto más juega y más permanece en el juego es cuanto más tiempo se pasa buscando lo que quiere y al final la empresa es lo que quiere que tú estés en el juego y que te dejes pasta en el juego de una manera u otra básicamente por ejemplo like when you see someone who is clearly dedicated they're playing the game every single day for multiple hours why not dial back their rewards just a little bit and they may very well end up playing for longer that is if they don't just quit out of frustration and finding that balance would be the key right and maybe that explains why I got a nearly perfectly rolled bow on my falconer like 10 hours into playing last epoch but in the 40 hours that I played since every other one that's dropped has sucked no había visto no había terminado de ver el vídeo está hablando mal de nuestro last epoch no tú no no los otros me dan igual pero tú no a ver siendo sinceros gente a ver podría ser no lo sé a ver no lo sé obviamente no lo sé obviamente no es una empresa como lo sean las grandes que ya solamente miran solo 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 por el dinero solo por el dinero eso tenerlo claro solo por el dinero la gente de HG es una empresa chiquitita que sí que parece que son que hacen el juego más lo hacen por el dinero a ver también no vamos a decir aquí gilipolleces lo hacen por el dinero cojones son una empresa pero que pueden tener un incentivo también dentro de complacer realmente a los jugadores pero siendo sinceros vete tú a saber aquí no se salva nadie aquí no se salva ni mi madre correcto 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 am I assuming that's happening in last epoch no not necessarily I assume it's probably just part of the RNG experience es que lo que está comentando aquí este tío es súper importante dices, a ver, puede ser el del RNG es que puede ser del RNG, ¿vale? pero claro, ya te han metido la semilla de la duda, o sea, antes la semilla de la duda ya estaba, ya estaba, aquí no hemos dudado, tíos, de que esto pudiera estar ocurriendo que lo hemos dudado todos me cago en la hostia puta, en algún momento u otro lo hemos dudado, pero claro ahora ya la semilla de la duda es enorme porque ya se ha demostrado que esto ya ocurría en un juego de verdad que ha estado durante 10 años operando, cuidado it could be manipulated based on player playtime, we've got Nexon with an active patent for that exact thing in Korea, could other developers be doing it in other games and other parts of the world that are being made? I mean it's possible, we can't say it's not possible, because clearly we know people can do it, it's within the realm of possibility, and this is where things get a little tricky, right? because obviously this could all just be chalked up to RNG, me not getting a great bow for my falconer in 40 hours, it could just be random luck of the draw, it is probably just random luck of the draw, I'm not a conspiracy theorist here, but we have to talk about the possibilities, and that's where the issue lies loot in these games and MMOs and ARPGs and looter shooters, it is random by design, you get random drops with random stats and affix rolls adjusted by the in-game circumstances that you're partaking in, like how you're going to get better rewards, and they're going to occur more frequently as your level gets higher, as you push into harder content, and the types of content that you're doing, some combination and variation of all of these things will affect the loot drops that you're getting, it is part of the genre, randomness has always been in these games, it is built in, but knowing that there could also then be this extra added layer where a developer is punishing you, not based on the content that you're doing, the difficulty of the content, the known mechanics that are within the game, but just based on your frequency of playtime, that's not really great, I mean, I guess it's not bad for the person who takes a break and then gets better loot when they return, but it is pretty shit for the users who are playing daily and then are being rewarded with the worst odds, with the worst loot drops, and just knowing that developers could be doing this, yeah, I mean, it kind of sucks the wind out of the sails, right? It's sort of like when you get these games that have built-in RMT, so if I'm just farming for gold and resources within a game, most of the time I'm under the assumption that this is just part of the game playing experience, everything is good, I will farm gold for hours so long as the game is satisfying and interesting and I'm enjoying the experience and I'm working towards some sort of a set goal, that's just part of playing the game, but yeah, the second a game has officially supported built-in RMT, that veil gets lifted a bit, like when I can see, say, say it costs for a thousand gold, you can get that for ten dollars, but it takes five hours of grinding in game to farm a thousand gold, at that point I just kind of feel like I'm working for two dollars an hour, I don't love it. And the similarity between these two things here is that it's just really demotivating. Claro, es que ahora está hablando del RMT, que efectivamente es otro puto problema y que también lo hemos comentado muchas veces, que esto ya es un poco rizar el rizo, ¿no? Si no habrá empresas que, porque hemos pensado muchas veces, joder, hay mucha gente que hace RMT, que compra cosas con RMT, ¿vale? Con dinero real y siguen jugando al puto juego y aquí no les va a ir a nadie y es como, ¿qué pasa? ¿Que está legalizado esto o qué coño pasa? Claro, pensad una cosa, el RMT mueve mucha pasta, ¿eh? Es otro punto, o sea, al final, si ya te pones a pensar mal, es que puedes pensar cualquier puta cosa, me refiero, si hay una empresa que ya ellos mismos han metido cosas en el juego ilegales para tramperar estadísticas, para tramperar tantos porcientos y tal, ¿por qué no van a estar las empresas de alguna manera aliadas con el tema del RMT? Si para ellos es mejor. Gente que está dentro de su juego, que invierte horas en el juego, que a lo mejor eventualmente se compra una skin, no sé. O sea, si hay alguien que está dispuesto a gastar pasta ilegal comprando oro de manera ilegal, ¿por qué no se va a comprar una skin? Seguramente se la compre, es más que probable que se la compre, déjale jugar al juego, no le banees, ¿para qué le vas a banear? Coño, este tío se va a comprar, va a darme dinero, ¿para qué le, o sea, cómo le voy a banear yo a un potencial cliente? Y eso ya sin tener en cuenta que estén, que ellos metan mano detrás, que los que, que parte de lo que estén detrás de los RMTs, de los que venden oro, sea la propia empresa, o la empresa tenga algún tipo de, que esto ya es muy peliagudo, que tenga algún tipo de participación activa del dinero que sacan en esas páginas, ¿sabéis? Es que te puedes, te puedes imaginar cada cosa, sembrada esta semilla ya, ya con una base fuerte de lo que se ha descubierto, te puedes sembrar cada, cada idea descabellada, porque yo esto cuando lo comentaba con, esto cuando lo comentaba yo con mis colegas, eran ideas totalmente descabelladas, ¿no? Pero vamos a ver, cómo van a meter, que no pueden hacer eso, porque se les cae el pelo, que es una empresa, no lo puedo hacer, ¿qué tal? Es que ya está hecho, es que ya lo han hecho, hay una empresa que lo ha hecho, se les ha caído el pelo, no, se me cae más a mí, intentando buscar Uber únicos, aquí encima del teclado, o intentando sacar legendarios, que lo que se les ha caído a ellos, ¿sabéis? Que no hay, en verdad no hay tanto punis, tanta, que el golpe de la justicia no les ha caído, pero que les ha rebotado, es que les da igual. Dice, jo, no puede ser que ellos mismos venden, mira justo lo que estaba comentando, y se quitan la competencia baneando al que no le compra a él. Es que, Ima, es que puede ser cualquier, puede ser cualquier cosa, tíos, puede ser cualquier cosa. Yo no sé, a nivel de auditorías, a nivel de regulación, cómo de común será que les hagan auditorías a estas empresas y tal, pero yo entiendo que tiene que ser algo más o menos común. Lo que pasa es que si este juego ha estado 10 años de seguido y no lo han descubierto hasta 10 años, pasado 10 años, ¿qué coño pasa aquí? O sea, ¿qué coño pasa aquí? No lo puedo entender. Que estoy escuchando, acabo de llegar un sumerriper rápido, Morty, va de diablo, va de todos los MMOs en general a Giro, va de todos los MMOs en general y, bueno, MMOs, RPGs. A ver, un último repaso, ¿vale? Porque ya le quedan 7 minutos al vídeo. Para el que no lo haya escuchado desde el principio, lo que estamos viendo es un vídeo, ¿vale? De... Perdón, de Forced Gaming, ¿vale? En el que se ha destapado, bueno, no es que lo haya destapado él, pero bueno, digamos que ha hecho eco de la noticia. Una empresa se llama Nexon, ¿vale? Que se ha descubierto... Esto ya lleva tiempo, ¿eh? Para que debe ser que ha salido ahora a la luz. Sabes que he descubierto que en uno de sus juegos, que es el MapleStory, estaban metiendo código ilegal dentro del juego, ¿vale? Código ilegal porque trampeaban porcentajes de botín de cosas que ellos vendían por dinero real. Obviamente eso es ilegal. O sea, quiero decir, tú no puedes decir que yo compro una caja y tengo un 10% de que me toque X objeto y que luego por debajo, si yo soy amigo de Menganito, de Funanito, o si llevo X tiempo sin conectarme, mis tantos porcientos varían. Pues eso es lo que se ha descubierto y por lo que se les ha llevado a juicio y, bueno, les han metido una multa y tal. La multa de puta risa. Pero bueno. Entonces la cosa es que ya aquí ya estamos... Ya esto ya es divagar de la hostia. O sea, me refiero... Yo he comenzado luego diciendo, o he seguido diciendo, que yo esto mismo ya lo comenté con mis colegas cuando empezamos a jugar los TAR, que vimos cosas un poco extrañas, no sé. Había cosas un poco raras, tío, de verdad. Muy raras, muy, muy raras. Cuando tú estás jugando con seis amigos y llevas seis, siete meses, ocho meses jugando con esos mismos amigos y notas patrones muy extraños entre cada uno de ellos y cosas incluso que me han pasado a mí positivas y luego negativas. O sea, cosas que dices, hostias, que esto es muy raro. Esto no parece que sea puro RNG. De verdad que no lo parece. Y ya te pones a hacer hipótesis. Pues si tal sube más rápido de item level, si tal no sé qué, o si llevo tiempo sin conectarme, o si he metido pasta, ¿no? O sea, imagínate, yo soy un jugador que acabo de meter pasta. Me acabo de comprar el pase de batalla. ¿Qué le interesa a la empresa? Punisearme. ¿Le interesa joderme para que yo me raye y deje el juego? No, a lo mejor lo que le interesa a la empresa, si ve que yo meto pasta regularmente, es ponerme las cosas bonitas. Porque a mí mi incentivo no es intentar superarme, intentar alcanzar a mi amigo. No, yo juego y meto pasta regularmente. Yo ya meto pasta. Tenme contento en el juego, ¿no? Que meto pasta. Pues ya está. Es la lógica, el algoritmo más sencillo. A quien meta pasta regularmente, tenle contento. Súbele el tanto por ciento de las cosas. Y cuidado, yo jugando en los stars, yo sabía de gente que metía pasta. Bueno, gente con la que sigo teniendo cierto contacto, no mucho, pero cierto contacto. Y siempre ha sido gente con mucha suerte. Ahora que lo pienso, ha sido gente siempre con mucha suerte. Bueno, con mucha suerte, llámalo como quieras. Pero gente que veías que cada dos por tres ponía, ¿cómo se dice? Ponía en Twitter, hostia, he subido, no sé cuántas armas llevo subidas al primer try, al segundo try. Lo normal es que metas 20 o 30 tries o te la lleves al pity, no sé. Yo me meto pasta y me como los pitis doblados. A ver, mantecao, que lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Lo estoy simplificando mucho, pero que digo que ya, o sea, si la semilla de la duda ya era grande, después de que sale esto ya es enormemente grande. Al menos para mí lo es, al menos para mí lo es. Obviamente yo no digo que la gente de Smilegate lo haga, ¿no? Porque es que no hay manera, o sea, seguimos con la duda. Si es que, quiero decir que para quien se ha demostrado es para la empresa de Nexon y para el juego del MapleStory, ¿vale? Pero claro, si ya alguien tenía la mosca detrás de la oreja, si ya ves que hay otra empresa que lo ha hecho, no sé, quiero decir, ¿sabes? Pues más duda todavía, ¿no? Esto es, para los que os habéis unido ahora, esto es lo que se ha descubierto, ¿vale? A modo de muy resumen, lo que se ha descubierto que estaba ocurriendo para este juego, ¿vale? Para el de MapleStory. Ya os digo que esto, esto mismo que lo comentaba yo antes, muchos de estos puntos, por no decir todos, por ejemplo, este de cambiar los ratios en función de la localización, esto nunca lo hemos llegado a comentar, yo nunca lo he llegado a comentar con mis colegas, pero estos de aquí, estos en particular, el 6, no lo podéis imaginar, y esto, esto puede ser este 6, ¿vale? Junto con el 1 y el 2, que yo creo que son los más comunes, pero el 6, yo creo que es lo que más puede marcarle a una persona para que meta pasta en un juego o no, ¿eh? Que te vayas quedando atrás de la gente con la que juegas, de tus amigos, que nadie se quiere quedar atrás. Si tú juegas con tus amigos y tú eventualmente te vas quedando atrás, o no tú atrás, sino que hay un amigo que va despuntando además, es que son tantas cosas, tíos, que se pueden meter, tantas maneras de trampear esto, para incitar a que la gente meta dinero, que se te va de las putas manos. ...or change rates based on the user's current items, these kind of mesh together and follow the same general idea as above, they're making changes just based on things pertaining to you, but not based on the game's built-in mechanics, it's so like, too many people on your friends list, sorry, you're gonna start getting worse loot, if you have really bad loot on the plus side, we're gonna start boosting you up, when it comes to the positive implications of this, we're all gravy, but it's the other side that just things get a little scary, ...and the absolute worst stuff though, really, is the dynamic rates as they pertain to cash shop items, so that's number four and seven, if gacha items exceed expected number or set amount, decrease rates, and also changes rates for certain gacha items above some rarity. That one's pretty explicit, I assume that's happening, but number four, boy, if you're opening a ton of loot boxes and you get a few good items in a row, hey, guess what, they're gonna nerf your rates, which means if you buy more boxes, you should expect to get garbage for a while. Now, if the implementation of this one is as it sounds, is as I assume it is, I mean, that should be illegal, right? Like, I get it, it's kind of similar to gambling, sure, in gambling, you've got low odds for every single pull of the slot machine, but sometimes you win, and that's great, but I assume it is super illegal, and against gambling laws, to decrease the rates of someone once they win, I mean, that sounds illegal, but legality or not, I'm not here to really argue about it, it's pretty crappy. If a game that you're playing has this mechanic, you sure are gonna wanna know about it. Uy, lo que ha salido aquí Cuidado Dios, no, 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 no Creo que ha salido el Lost Ark Y lo siguiente es el BDO, ¿verdad? Ah, no, es el Zona Liberty, ¿no? O es el BDO Este es el BDO, ¿no? ¿Este es el BDO o el Zona Liberty? El BDO, ¿no? Es que se parece mucho Ah, sí, 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 las Cronestone Es el BDO, es el BDO A ver, esto es lo que estamos diciendo ahora todo el rato Que obviamente ya esto ya son suposiciones Y que puede luego resultar no ser Que luego puede resultar ser el RNG Pero es que precisamente Pero es que precisamente ahí es donde está el tema Que está hecho para que sea Muy difícil, obviamente Distinguir si es RNG o no Entonces, ¿puedes saber si es RNG o no? No, es que no hay Es que lo único que puedes hacer es dudar A menos que ocurra, como ha ocurrido con Nexon Y Mappel Story, que salga A la luz, que se haga público Que haya un juicio, que tal Y que se demuestre Mientras tanto, es solo todo suposiciones ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, es lo que os digo Que ya se genera una semilla de duda Del tamaño de mi puto pandero Y tengo el pandero más grande que... So that you don't go spending money After getting a good item To be almost guaranteed to get worse loot For some extended period of time I mean, hey, if you needed any more reason To avoid spending money on loot boxes And gacha items Knowing that there's a chance That if you win some You're guaranteed worse odds going forward That sounds like That sounds like as good of a... Claro, o sea Si necesitabais alguna razón más Para no gastar pasta En loot boxes O sea, yo creo que con esto No hace falta más razones Porque Por pequeñita posibilidad que exista De que nos estén tongando ¿Vale? Yo no gastaría mucha pasta En loot boxes La verdad A reason as any This whole thing is really complicated And frustrating Because these games As I said earlier They've always had a lot of randomness involved It's part of their nature Random loot Random stats Doled out at random intervals This is part of the gameplay loop It is a big part of the reason Why a lot of us play The game has to feel fun And be satisfying to play But then the draw of that loot Is what keeps you playing You keep pushing that button Knowing that good stuff will come eventually You just don't know when I mean, it's an entire genre of games Built on variable rewards That's the ongoing motivation I just think what's frustrating What's so frustrating here With this story Is just what we don't know We've got all of these Different loot games Which are some of my favorite genres MMOs, ARPGs, looter shooters And we simply don't know How many games What games Which games What combination of these Are utilizing These dynamic variable rewards Based on player activity Like the examples That we've outlined here Some combination of them Could be used in a few games Could be used in a lot of games Or could be used in most of the games In the genre That's what's frustrating We just don't know And we really can't know I guess on the plus side You know, you might get rewarded When you're first starting out When you have bad gear If you don't have a lot of friends On your friends list Or when you return From taking a break And like I said In those circumstances When implemented in that way These dynamic variable rewards Are fine They're nice even They're welcome But the negative side Is that possibility That if you play a lot You're punished With worse odds And will be getting worse loot Or if you fancy yourself Spending money on loot boxes And gacha items The idea that Every time you pull big The next X amount of dollars You spend Are almost going to be Thrown out the window Because they are reducing Your chance of getting Anything good From that point forward Which is a major yikes This whole thing really Cuanto más lo piensas Peor es Porque claro Por el hecho de tú gastar Lo que dice él Por el hecho de tú gastar Pasas del loot bueno De la zona buena De bueno Si ha gastado poco y tal Pues entonces Y luego pasas al lado malo Y sabes que La siguiente parte De la pasta que tú gastes Se va a ir por el sumidero Porque vas a estar En el lado malo del chance Muy duro Dice que tiene que haber Más transparencia En cómo se calcula la probabilidad Pero es que no la puede haber Es que la única transparencia Que puede haber es Que Yo que sé Que haya auditorías Más a menudo Pero es que eso Es que nadie lo sabe Quiero decir ¿Cómo te van a asegurar Que una auditoría se ha pasado? Es que no sé Cómo se puede hacer la transparencia O sea puede ser Lo que ellos quieran Es código que se está ejecutando En su servidor Mientras no haya auditorías Pueden hacer lo que les salga De las pelotas No sé quién lo comentó antes Dice si hay Si ya hay Tragaperras Que están trucadas Y es una puta máquina Que tiene parte de código Y es puramente mecánico Y eso está trucado Que no podrán hacer En cosas que eso es puro Es todo virtual Todo código En la red Pueden hacer lo que quieras Lo que quieran Pueden hacer Lo que quieran O sea ¿En cuántos duríles Sientes ahora Sientes ahora que te han tomado El pelo? A ver Yo he de decir Que fui de los menos afectados Aunque es verdad Que al principio Estaba bastante jodido Pero De hecho O sea Es verdad Ahora que lo has dicho Tío Os acordáis que tenemos La teoría Y de hecho empezó a ocurrir La teoría de que Mientras Yo no Porque yo hubo 400 duríeles Los primeros 400 No Los primeros 300 y pico duríeles Que no abrí ni uno O sea Abrí Abrí literalmente 5 Duríeles Y no me caía nada No me caía nada Creo que mi primer Uber único Me cayó cuando llevaba 420 duríeles O algo así ¿Vale? Y de los 420 A los 630 Aproximadamente 620 En 200 Me cayó El Arlequín El Grandfather Las Dunsbringer Me cayó todo Y tenemos una teoría De que era Tenemos una teoría De que era Porque hubo Una persona Un seguidor del canal Un suscriptor Creo que fue Arturo Arturo no sé si es alguien más Que me dejó un montón De Me cayó Me dejó un montón De objetos Para abrir yo Los duríeles Me dejó un montón De materiales Y los empecé a abrir yo En conjunto con vosotros también Y me cayó de todo Me compré una skin De eso no me acuerdo Yo creo que la skin No me compré Prixius Eso Bromeé con ello Bromeé con ello Pero no me la llegué a comprar ¿Vale? O creo que no me la llegué a comprar ¿Casualidades de la vida? Igual sí Igual son casualidades ¿No? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido Tenemos la teoría De que el que abría Tenía más posibilidades Claro Por eso empecé a abrir yo Y bueno De hecho me cayeron Muchos más Vlúnicos A ver No tiene sentido Que en 400 duríeles No me quedes en ninguno Y luego en 200 Me quedes en 5 o 6 duríeles Es raro Puede ser el RNG También os lo digo Y es que es ahí Donde está El punto Peo de esto Que hay una línea Muy borrosa Que se difumina Entre lo que parece Que está trucado Y lo que es el RNG ¿Verdad? No lo sabemos But that's just the thing Unless something happens That forces developers To share that information We don't know We probably won't know Unless there's some Big investigation By someone like The Korean Federal Trade Commission And what they did With Nexon We won't know We won't know Which games What games Are using Literal Mira literal Lo que está diciendo aquí Justamente Force Gaming O sea literalmente es esto Que no lo sabremos Que no lo sabremos Que hasta que Lo voy a volver a poner ¿Vale? Que hasta Si no hay una Una revisión Por la parte de la comisión De lo que sea Que toque en Europa En España En el país que sea Son todo Elucubraciones Podemos tener nuestras sospechas Ahora más Más que antes Podemos Hostia coño Si esto ha ocurrido aquí En este juego Cuidado Pero son todo Cosas que no vamos a saber Hasta que no haya Una investigación real Y que probablemente Nunca sabremos Quizás By someone like The Korean Federal Trade Commission And what they did With Nexon We won't know We won't know Which games What games Are using these systems And how many of them They're using But yeah It doesn't matter As much For loot rewarded From playing the game But I certainly feel It's a pretty big deal When it pertains To items purchased From the cash shop This idea That your rates Will change Depending on If you score big Or something When you're buying loot boxes I don't know About the legality But yeah Sounds pretty garbage I think at the very least This should give you Some pause When you consider Playing any game Developed by Nexon Maple Story Vindictus Or the upcoming game The First Descendant Besides their history With the changing The rates of the cubes And making certain outcomes Literally impossible We know they have done this It has been proven And they were fine For doing so There's a chance That that could also be Happening in their other games But that stuff aside This whole dynamic rate manipulation We know Nexon Has the patent for it in Korea And now we know If we weren't sure Already in the past That it is something That could very well be Applied to other games That we play Other loot games And if that is happening I mean I sure would love to know Or maybe I wouldn't Because maybe that would just mean I wouldn't want to play games That are implementing systems Along these lines And again look Randomness It is part of the genre It's I just feel like there There has to be An established baseline Of understanding Of where that randomness Comes into play How and when it changes We get better loot drops When we push higher levels When we push harder content When we go into Different types of content When we farm in different zones When we farm different dungeons That is all an established understanding And I think most of the player base Goes into playing these games Knowing that these things exist It's really more so The punishing side of it The punishing for frequency of playing The punishing for the How good your gear is The punishing for the number of people On your friends list If there are a lot of loot games Using systems like that Don't love it Absolutely do not love it That's gonna do it For today's video though Thank you as always for watching Hope you enjoyed I'll see you guys in the next one Take it easy Tremendo video El de este señor Lo que os digo Es que A ver Que es que El tema está que Como no hay nada O sea Más allá de lo de De lo de Nexon No hay nada demostrado Porque no se ha investigado Nada más Ya te genera la duda Simplemente te genera la duda Desde luego Bueno Termino de comentar esto Y os leo Vale O sea Yo ya os digo que No sé No podemos demostrar Que esto sea Extrapolable a otros juegos Desde luego La duda La genera A mi me la genera Vale A mi me la genera Voy a dejar de jugar esos juegos Por esta duda No Ciertamente No No porque es la duda Es solamente una duda Si yo lo tuviese claro O sea Si yo lo tengo hubiese claro O sea Si esto sale para otro juego Que yo juego Los Dark Las Epoch Diablo Me da igual el juego que sea Si yo me entero Automáticamente Yo dejo ese juego Pero vamos Pero tenerlo claro O sea Una cosa es Una cosa es que me engañen Y otra cosa es que me engañen A sabiendas mías Eso automáticamente Me convertiría en un tonto Yo no quiero ser tonto Una cosa es que me tomen por tonto Otra cosa es que yo Confirme que soy tonto Que soy imbécil Son cosas distintas Si yo me entero Que en cualquier juego Que yo juegue Eso ocurre Yo desaparezco Bueno Desaparezco Que les pongo de mierda Para arriba O sea Dentro del alcance Que yo tengo Yo los pongo de mierda Para arriba A esa desarrolladora Pero como está la duda Y es solamente duda Pues obviamente es que Si no tampoco Podrías jugar a nada Porque cualquier juego Que tenga lo más mínimo Parecido a lootboxes Es que no hace falta Ni que sean lootboxes Lo que hemos comentado Del LoL Que te piras una temporada Vuelves Te meten en la cola Con paquetes y tal Y entonces parece que Estás ganando y tal No sé qué Y te Ah pues joder Qué guapo Mira Soy una nueva skin de Ganen Pues me la voy a comprar Si yo entro Si vuelvo después de un tiempo Y no hago más que perder Yo no me compro ninguna skin Pero si de repente llego Y estoy ganando y tal Pues a lo mejor me apetece Comprarme alguna skin Si mi mod Me lo ponen bien Me lo ponen Estoy alegre ¿Sabéis? Si me dan suficiente dopamina No sé tío Ya os digo que esto Siendo unas bases un poco feotas Yo simplemente Lo único que espero Es O una de dos O que se mueva ficha Para hacer Si no se están haciendo ya Que igual ya se están haciendo Y no lo conocemos Que se mueva ficha Para que se hagan auditorías Potentes En estos juegos Más a nivel europeo ¿Vale? Pues eso El Last Epoch Diablo también No sé El WoW El Lost Ark No lo sé ¿Vale? Si no se están haciendo ya Y si no se van a hacer Pero que al menos sirva Para que las empresas Si han visto este vídeo también Y están al tanto del caso De Nexon y tal Que si están haciendo algo Que no se sabe Pero si están haciendo algo Que digan Hostia Hay que recular Hay que corregir esto Porque nos va Nos puede caer un Bueno es que en verdad Les daría igual Si es que Si es que La sanción que les han puesto A estos es de mierda Es más No es tanto por la sanción Es más que se descubra Se desenmascare Y la Y se ¿Cómo se dice? La La cara ¿No? De la propia empresa La imagen De la empresa ¿Vale? Que se va a afectar De la imagen Porque monetariamente Les va a rentar Cien mil veces más Estar estafando Que la propia Sanción económica Que les van a meter Eso seguro Lamentablemente ¿Vale? ¿Vale?